El sector de los sedanes compactos es uno de los más aburridos que hay con quizás dos, tres excepciones y esta es una de ellas, el Mazda 3. El Mazda 3 conjuga el aspecto deportivo y el espíritu fresco que ha sabido Mazda imprimirle a cada uno de sus productos. Es el llamado diseño codo que transmite fluidez y sensación de movimiento. En el interior, el 3 nos sorprende con detalles agradables como la pantalla de 7 pulgadas en el tablero y un mando de mano de buena funcionalidad que usualmente aparece en vehículos más caros. Mazda tiene una clientela bien fiel aquí en Estados Unidos, pero necesita ir más allá, necesita encontrar nuevos compradores y es por eso que está desarrollando productos de una excelente calidad como este Mazda 3. El manejo impecable, el interior de este auto pues no podemos pedir más. Es electrónicamente muy bien armado, es un auto que quizás muchos de ustedes que nunca han manejado un Mazda por primera vez se sienten al volante de él y se queden sorprendidos de la calidad de manejo y de todo el interior de este auto. Mención aparte merece el motor. Es de una nueva serie llamada Sky Active con alta compresión. Es la nueva forma de construir automóviles que ha diseñado Mazda para entregar vehículos más amigables con el medio ambiente. Este Mazda viene con consumos de combustible como para alegrar el bolsillo, 25 millas en la ciudad y 37 millas por galón en la autopista. Hay seis sabores para escoger, desde el ISV con precio base de $16,945 hasta el S Grand Touring, el modelo que probamos esta semana que comienza en los $25,040. Sin ofrecer un manejo puramente deportivo con la correcta selección de la caja, podremos viajar de forma rápida, divertida y segura. Por su estética, el Mazda 3 es un compacto que entra por los ojos y por su rendimiento alegra la billetera. ¡Bien hecho Mazda!